Bueno, sí. Vicepresidente Víctor Ramico, secretario del Club María Luisa Petrone, secretario ejecutivo Juan Ignacio Fernández Yastorno, facilitador de aprendizaje del CUS, Silvia Aguirre, tesorero Carlos de Loyo, presidente del Comité de Imagen Pública, Relaciones Internacionales y Paz, Cristina Ciancio y va a colaborar María Eva. Presidente del Comité de Proyectos de Servicio, Claudia Mamone, presidente del Comité de Empresía, María Eva Olivera, Fundación Rotaria, Juan Domingo Maza, colaboradora María Luisa Petrone, Macero María Eva Olivera, presidente del Comité, de los comités que están en el Club, Administración Víctor Ramico, Recaudación de Fondos y Cuestros Sociales, Carlos de Loyo, Comité de Emergencias, Juan Domingo Maza, Servicio Comunitario, Inclusión Social, Área Salud, Entidades Religiosas, Áreas Vinculadas con la Mujer, Claudia Mamone, y colabora María Eva Olivera. Capacitación sobre temas notarios, Martina Salvatierra. Educación, Centro Recreativo, Asistencia Educativa, Ante Silvia Aguirre, colabora Víctor Ramico. Ecología, Medio Ambiente, Agua, Juan Miguel Prat, prevención de enfermedades, Graciela Godoy, difusión y realización de flyer, María Luisa Petrone, colabora Eva. Liderazgo Rotario Capacitación, Lucas Araujo, colaborador Juan Miguel Prat, subvenciones, Carlos de Loyo, y colabora con él, María Luisa Petrone. Relaciones Profesionales, Juan Miguel Prat, colabora Lucas Araujo, Escuela de Oficios y Áreas Vinculadas con Capacitación Comunitaria, Juan Ignacio Fernández Yantorno, Juventud, Juan Ignacio, compañerismo, relaciones con otros clubes, el Distrito, Cristina Ciancio, difusión y publicaciones rotarias y sociales, colabora María E. Bolivera y María Luisa Petrone. Lo leía así más.